Estamos reclamando una injusticia, es por un inmueble ubicado en la calle Pacheco 585. Es así, mi papá heredó de sus padres cuando fallecieron, así como por iguales partes, el resto de los hermanos son tres, siempre estuvieron en condominio, siempre fueron socios con mi tío. Ahora él, mi papá, está muy mal de la cabeza, no están sus cabales, tenemos historias clínicas, él no está bien, un tiempo estuvo viviendo en Brasil, mi tío viajó cuando él estaba en este estado y le hizo firmar papeles diciendo que cedía su parte. En este estado cualquiera firma. Lo que nosotros hoy queremos hacer es que lograr que la subasta de hoy se suspenda, para tener tiempo y hacer justicia. Nosotros de este inmueble nunca cobramos un peso, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 7 años, mi hermano 5, yo soy mayor pero estoy estudiando, me correspondería ahora, porque nunca cobramos un peso, mi hermano es menor al día de hoy. Nada, después de tanto luchar con la justicia, habíamos logrado empezar a cobrar a partir de ahora y nos enteramos de este remate, que es un remate armado, porque si vos leés, acá tengo el edicto, es Kosciani contra Kosciani. Los abogados no lo pueden creer, imaginate, son hermanos. Claro, al firmarle le da pie al quehacer el remate, él ya fue en la primera subasta y vino a comprar. Hubo gente, acá hay un gitano, por ejemplo, que vino a comprar y hasta puede salir de testigo, que hubo mucha gente que ofertó más plata y lo nombraron comprador a él. Vos imaginate si esto no está armado, los abogados y los martilleros están pagados. ¿Cuánto es la base que están poniendo ahora? La base del primer remate fue de 225.000 pesos y estamos hablando de un galpón que tiene más de 1.000 metros cuadrados, una ubicación excelente, que está arriba de 7 millones. No respetaron la base. Con los 200.000 pesos ni siquiera alcanzaban a cubrir nuestra demanda de alimentos. Entonces, gracias a Dios que alguien nos escuchó y el juez Cabral Ibedia logró suspender la primera subasta. Hoy es la segunda, hoy estamos parados acá porque queremos reclamar, queremos que no se haga. Que no se haga realmente es injusto. Mi papá tiene 60 años, está mal, siempre trabajó como un negro. No tiene nada, él no tiene nada, más que eso. Encima nosotros vamos a tener que salir nosotros a trabajar y a mantener a mi papá cuando él no pueda trabajar más. Él ni siquiera tiene una casa a su nombre. A nosotros no nos interesa la plata desde chicos, mi mamá se las rebuscó, no nos interesa la plata. Lo que nos interesa es que si este tipo, al momento de hacerle firmarles papeles, le hubiera dicho mirá, Dani, yo te doy, te compro una casa, vos vís tranquila y vos me cedés. No va, porque no es equivalente un inmueble con el otro. Pero bueno, hubiera sido algo.